FELIZ CUMBLEAÑOS GUNPEI SHOKOI Solo quiero decir feliz cumpleaños GUNPEI SHOKOI GUNPEI SHOKOI, este japonés, estaría cumpliendo hoy 10 de septiembre de 2015 74 años y todos los años cuando me llega la notificación de las efemérides que voy armando en mi correo me apena un poco que la industria aún hoy no lo reconozca o al menos no lo conozca tanto pensamos que GUNPEI SHOKOI fue un soñador visionario tremendamente creativo estuvo involucrado en todo lo que hacía en relación a los videojuegos, a la industria en su totalidad, digamos, era un hombre totalmente comprometido con lo que hacía y la industria le debe muchísimo a GUNPEI SHOKOI si no fuera GUNPEI SHOKOI, por ejemplo, no tendríamos los sistemas portátiles, las consolas portátiles o al menos, seguramente sí tendríamos, pero serían diferentes Shokoi fue, como decía, un visionario que siempre estuvo involucrado de alguna u otra forma en beneficio de la diversión primeramente del usuario en relación a la diversión y en un segundo lugar, digamos, pensaba ya como el videojuego como una materia prima que luego tendría total libertad y una finalidad de generar puestos de trabajo pero él creía primeramente en la diversión y que el usuario tenga un buen producto con lo cual la calidad y la evolución de todos sus productos era algo que no lo dejaba dormir o me imagino que, digamos, que al menos Shokoi le prestaba mucha atención y mucha cabeza le ponía a todo lo que hacía creo que, de alguna manera, también tuvo mucha razón Shokoi porque él pensaba que la industria de los videojuegos en algún momento se iba a crecer y evolucionar hasta acodearse con industrias gigantes del entretenimiento de aquel entonces como lo era, digamos, la industria de la música o la de la televisión y en aquellos momentos en que Shokoi estaba al frente de la Nintendo Research & Developer digamos, la industria iba creciendo y iba, digamos, evolucionando y, nada, es como que es parte de su espíritu de que, de alguna manera, debemos adoptar todos los que estamos tratando de aportar un pequeño granito de arena a esta industria y, lamentablemente, son muy pocos los que ubican a Shokoi cuando alguien lo menciona o... la verdad es que eso es lo que me apena porque es parte de la historia de los videojuegos es parte importante de la historia de los videojuegos por eso los invito yo a que se acerquen a esta figura, a que lean sobre Shokoi, a que lo investiguen porque, bueno, además está decir que Shokoi es el creador de las Game & Watch de la Game Boy, de la Virtual Boy y, bueno, también es culpable de franquicias como Metroid como los Fire Emblems, los juegos de Fire Emblems juegos como Kid Piccarus y, lamentablemente, el fracaso de la Virtual Boy eso que Shokoi renunciase a Nintendo pero igual él, luego, siguió trabajando y crió, por ejemplo, la Wonderswan otra portátil para Bandai así que... era un misionario que realmente es poco reconocido o poco recordado no sé, personalmente desde Anacro Games creo que es saludable y educativo llegar a Shokoi a su obra y contagiarse un poco de su espíritu así que, feliz cumpleaños por Juntos la Vida la Vida la Vida la Vida la Vida